Es así, la verdad que la gente está disfrutando, bueno, hace algunos días nomás, nos tocó también presenciar una nevisca, que para nosotros es mínima, pero la verdad que ellos lo viven con tanta alegría, tanta intensidad, y tiene que ver justamente con la magia del invierno, de la nieve y Bariloche. Nosotros estamos, donde están las letras, aquí el cartel de Bariloche, abajo del centro cívico, ahora hay poca gente, llegaron muchos estudiantes en este momento, pero hace algunos minutos atrás había una fila enorme, incluso muchos turistas con valijas, que, bueno, están llegando a Bariloche y quieren la foto, ven el cartel, se bajan a sacarse la foto y en otros casos van al aeropuerto y no se quieren perder de llevarse esta postal. Ahora hay un vientito helado, la verdad que para nosotros complicado, está bastante fresco el asunto, pero bueno, la gente sigue disfrutando, de hecho hay mucha gente bien pegadita al lago, dicho sea de paso, el lago con una tranquilidad pocas veces visto, o pocas veces vista en realidad en invierno, siempre el lago es bastante furioso, movedizo y demás, bueno, ahora está como muy calma, no hay olaje prácticamente, y hay gente que está, bueno, ahí tirando unas piedras y demás. El panorama es este, Guillermo, el que decíamos recién, mucha gente que viene a sacarse la foto y aprovecha justamente la nieve, que hace algún ratito atrás eran unos copos muy lindos, unos copos bastante grandes, ahora es algo de nieve mezclado con agua y un frío, la verdad que está complicado el asunto, pero bueno, como ustedes pueden apreciar seguramente, en el cartel un contingente de estudiantes, y después está la gente también que viene a sacarse la foto y bueno, está esperando que terminen los estudiantes para sacarse la foto, porque aquí se hace una fila prácticamente, y bueno, se van turnando para la postal con las letras del 8. Bueno, en definitiva, mucho movimiento, Guillermo, de turismo, un movimiento prácticamente que es incesante en lo que va de julio para lo que se espera para el mes de agosto, y este es uno de los lugares elegidos siempre como el Centro Cívico y otros puntos de Bariloche para la tradicional foto, la tradicional postal, y si a eso le sumamos que está nevando, aún mejor, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, ¿la fila es espontánea? ¿La hacen los mismos turistas? ¿O hay alguien que esté ordenando o alguien sacando fotos? Ahora, en este momento hay un fotógrafo, que hoy no estaba, pero la fila es espontánea, la gente viene y, bueno, hace una sola fila y van esperando, ¿no? Porque hay muchas familias que se saquen la foto y demás, se ubican en las distintas letras, y así se va haciendo más ameno. Y bueno, y ahora, lo que decíamos recién, un contingente de estudiantes va a ser un poco más de movimiento, de barullo y demás. Pero bueno, una fiesta, y ahora, un poquito más intensa, la nieve también. Sí.